Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes encontrar las noticias más controversiales e importantes sobre lo que acontece en Venezuela. Como ya sabemos, Estela Lugo es amiga personal de Nicolás Maduro y ella está acusada de facilitar operaciones de lavado de narcotraficantes caribeños y tiene prohibida la entrada a la Argentina por un decreto vigente. Sin embargo, ella asegura que es la embajadora de Venezuela en la Argentina. Pues les contamos que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, rechazó públicamente su designación y a través del canciller Felipe Sola exigió que Lugo haga las valijas y regrese a Caracas. Sí, mi gente, así como lo oyen, por supuesto, esta situación ha traído una tensión bilateral que se ha agravado en los últimos días porque Nicolás Maduro, en una inesperada actitud política, insiste en resistirse a ejecutar el pedido diplomático del gobierno argentino. Muchos más detalles sobre esta situación te las estaremos contando a continuación. Y antes de comenzar, recuerda que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos para que no se pierdan ningún detalle de lo que ocurre en el país. Desde hace tiempo, el presidente argentino, Alberto Fernández, trata de bascular entre las exigencias de sus aliados kirchnerista y la presión de la Casa Blanca que pretende una salida voluntaria de Nicolás Maduro para iniciar una transición democrática en Venezuela. Pero mientras Fernández decide a cuál bando finalmente jugará, por ahora debe salir de la compleja encrucijada política que enfrenta con Maduro y su enviada Estela Lugo. El presidente de la Argentina no solo está preocupado por los antecedentes penales e institucionales de Lugo, sino también por su precaria situación legal. La presunta embajadora tiene prohibida la entrada al país por un decreto firmado por Mauricio Macri y redactado a solicitud de la comunidad internacional. Sin embargo, ella se mueve con absoluta impunidad y se presenta ante los exiliados venezolanos como su representante diplomática. Para estas alturas Estela Lugo ya sabe que el gobierno argentino jamás le aceptará las cartas credenciales y que ya exigió su salida del país, pero se niega a empacar y volver a Caracas. Habló con Maduro y este le dijo que se quedara que él iba a convencer a Alberto Fernández. Toda una falacia diplomática porque Fernández ya decidió y como no quiere un enfrentamiento público con el líder populista, se muerde la lengua, pero esto no será por mucho tiempo, no señor. De hecho, ya Estela Lugo está tan rayada en el continente que la red social Twitter anunció la suspensión de su cuenta. El aviso de la red social menciona la incitación al odio y a la violencia, la divulgación de información privada o la manipulación de procesos electorales, entre otros motivos de la medida. Así que, por estos motivos, Twitter suspendió este domingo la cuenta privada de Estela Lugo Betancourt, enviada especial del régimen de Nicolás Maduro para asumir como embajadora ante la Argentina por infringir las reglas de la red social, aunque se desconoce exactamente qué fue lo que motivó tal medida. El aviso de cuenta suspendida podía observarse al entrar en el perfil de arroba Estela Lugo B, seguido de un instructivo genérico aportado por Twitter que detalla los posibles causales. Tal como lo señaló el portal Alberto News, la red social estadounidense ha estado suspendiendo numerosas cuentas de organismos y dirigentes chavistas, como es el caso de la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada o el Banco Central de Venezuela. La suspensión también alcanzó al dirigente Freddy Bernal, acusado de dirigir a los infames colectivos chavistas que suelen atacar a los manifestantes opositores al régimen y a quienes intentan hacer ingresar ayuda humanitaria al país. Pero volviendo al caso de Estela Lugo, algunas fuentes informan que Alberto Fernández dialogó el tema con Mauricio Kleber y Elliot Abrams, dos funcionarios de confianza de Donald Trump, al mismo tiempo que mantuvo al menos tres conversaciones telefónicas con Maduro. A los consejeros americanos Kleber y Abrams, Alberto Fernández explicó que no comparte la estrategia del Grupo de Lima, que es necesario que Maduro forme parte de la mesa de negociaciones y que no tenía interés político de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y a solicitud de Trump vía Abrams, logró que Maduro cambie las condiciones de detención de los seis ejecutivos de la empresa SIGGO que estaban en un campo de concentración del régimen. Cuando habló por teléfono con Maduro, Alberto Fernández fue directo y sin eufemismos. Podía colaborar en la transición venezolana, pero necesitaba de la cautela y cordura política del sucesor de Hugo Chávez. Recordemos que Fernández está flanqueado por Cristina Fernández de Kirchner, que constantemente le indica qué debe hacer para agradar a La Habana. Aún así, el presidente argentino cumplió con su palabra respecto a lo acordado con la administración Trump y el régimen populista de Nicolás Maduro. Él dijo que buscaría una estrategia regional para salir del laberinto y fijaría posiciones públicas que no podrían ser interpretadas como una toma de posición frente a la pulseada geopolítica que libran Washington y Caracas. Ahora la Casa Blanca está molesta por la extensión del estatus de refugio político que la Casa Rosada concede a Evo Morales, pero tienen poco que decir respecto a la posición de Alberto Fernández ante el intento del golpe parlamentario que pretendió ejecutar Nicolás Maduro. Justamente ese día 5 de enero, el presidente argentino firmó un comunicado oficial que repudiaba la asonada populista y que causó una conmoción política en la coalición que lidera junto a Cristina Fernández de Kirchner. Traidor, le enrostraron al canciller Felipe Solá, que trabajó en el texto diplomático que avaló el presidente. Y en Caracas se gastaron los celulares llamando a Buenos Aires y Cuba, intentando saber por qué Alberto Fernández había tomado esa posición y hasta qué nivel de amplitud política llegaría ese movimiento inesperado de la Casa Rosada. La respuesta a esas inquietudes cayó como un rayo. El gobierno canceló la representación diplomática que ejercía Elisa Trota en nombre de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Guaidó ya había sido anticipado de la decisión por Alberto Fernández y ahora aguarda que llegue la comunicación telefónica desde Valcarce 50. Y es que Guaidó hace el siguiente cálculo político. Si el presidente argentino busca una salida a la crisis venezolana, ¿por qué no hablaría con él que representa a la oposición? Fue elegido con absoluta transparencia como titular de la Asamblea Legislativa y es apoyado por más de 60 países alrededor del mundo. Contrario a esto, Fernández decidió darle la espalda a la diplomática designada por Juan Guaidó, Elisa Trota y mostrar su apoyo a la enviada de Nicolás Maduro, Estela Lugo. Esta mujer, que está en el ojo del huracán, tiene 54 años y es una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se ha alternado la gobernación del estado de Falcón en los últimos años con su esposo, Jesús Montilla Aponte. Montilla Aponte fue gobernador del estado Falcón por dos periodos consecutivos desde el 2000 hasta el 2008, mientras que Estela Lugo fue entre el 2008 y el 2017. Hasta antes de viajar a Argentina, Lugo era jefe de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda, que administra los archipiélagos de la Orchila, las aves y los roques, de acuerdo con Infobae. El pasado 29 de octubre, el presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delicuencia Organizada de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Luis Pirela, aseguró que Lugo y su esposo estarían entregando concesiones a supuestos negocios turísticos en los archipiélagos, que en realidad operan como una fachada de un esquema de tráfico y el traslado de minerales extraídos de manera ilegal. En su presentación ante la Asamblea Nacional, Pirela afirmó que parte de la banda está conformada por Carlos Betancourt y Noel Lugo, a quienes identificó como primo y hermano de Estela Lugo Betancourt. Así lo señala un reporte de Inside Crime. El grupo usa los islotes en su mayoría deshabitados para el trasiego de narcóticos y oro hacia países del Caribe, principalmente a Bonaire. Estela Lugo también fue ministra de Turismo entre el 2018 y el 2019 y protectora de Anzuategui, una oficina creada por Nicolás Maduro para quitarle poder y recursos a la gobernación del estado Anzuategui, luego de que fuese ganada por la oposición en las elecciones del 2017. En el 2016, el dirigente del partido opositor 20 Venezuela, José Amalio Gratero, le acusó a Lugo y a su esposo de haber saqueado al estado Falcón y lo responsabilizó por el incumplimiento en la construcción de grandes obras de infraestructura. En octubre del 2016, el esposo de Lugo fue acusado de dirigir un asalto a la Asamblea Nacional que dejó herido a varios diputados opositores y a trabajadores del Parlamento. Actualmente, Jesús Montilla es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia creada por Nicolás Maduro para neutralizar a la Asamblea Nacional, que tiene una aplastante mayoría opositora, cuyos integrantes son constantemente sometidos a múltiples hostigamientos y amenazas por parte del régimen. Estos actos realizados en contra de los diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Nacional forman parte de la política de represión en contra de cualquier forma de disidencia política que el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado en los últimos años en Venezuela y así lo aseveró Amnistía Internacional. Con esto hemos llegado al final del video, pero más adelante seguramente nos encontraremos cuando te traigamos la información recién sacadita del horno en torno a todo lo que ocurre en Venezuela. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.